¿Qué es el secretario comercial de la Embajada de Taiwán? En realidad ellos se llaman dragones asiáticos, así mismo, porque dice que el dragón representa al emperador que tiene la virtud de la fuerza indominable, pero nosotros pusimos tigre, otro animal. Bueno, y hablamos con ello. Obviamente hubo cuestionamientos hacia esto, que se llaman los dragones asiáticos, porque se sostiene que las tasas de crecimiento y la industrialización se logró gracias a los bajos sueldos, sobraba la mano de obra, hubo exenciones impositivas y leyes laborales laxas. Nosotros dialogamos sobre todos estos temas con Enrique Wang, que es el secretario comercial de la Embajada de Taiwán, y esta es la entrevista. Sí, estuvimos invitados por la Fundación Federalismo Libertad, y agradecemos su invitación y podemos estar aquí en esta hermosa provincia, Tucumán. Y es nuestra primera vez de poder acercarnos a esta provincia y conocer los productos competentes de la provincia. Que ayer tuvimos la oportunidad de visitar Citruvil y también el Balneaco, el ingenio azucarero, que son los dos productos más importantes de esta provincia. Según conocido, en Tucumán produce limón, la producción de limón es el número uno del mundo. Ah, sí, el primer productor mundial del mundo. Mundial del mundo. Y la parte de azúcar parece que abarca el 65% de la producción entera de la Argentina, que es una cantidad muy importante. Y en la visita pudimos saber que hay empresas tabanesas que ya están trabajando con Citruvil, importando la parte de pulpas y jugo de limón. Y también en Argentina tenemos una cantidad de como 10.000 taiwaneses radicados aquí en Argentina. En Argentina. Y hay empresarios que están también llevando productos como chía de Tucumán a Taiwán, que están promoviendo y están haciendo un buen trabajo. Bien. Ustedes son una isla de 36.000 kilómetros cuadrados. Correcto. Tucumán tiene 25.000 kilómetros cuadrados, o sea, un poco más grande. Y la población de ustedes llega a 24 millones de habitantes. Sí, correcto. Son un país más bien industrializado. Nosotros recibos... A ver, ustedes producen mucho todo lo que son microcomponentes, computadoras, motos, bicicletas, teléfonos móviles, tablets, nanotecnologías, semiconductores. De las computadoras, las Acer y Asus. Sí. Producen ustedes. Bueno, nosotros acá se comercializan, estábamos viendo los productos. Sí. También tenemos una marca de celular que se llama HTC, también es famoso mundialmente, que es número uno en el smartphone en Europa, ranking número uno. Ranking número uno. Y también, como decir, bicicleta, tenemos a Jant, a Mérida, que es una de las mejores bicicletas del mundo. Bien, nosotros utilizamos muy poco bicicleta. No, yo creo que hay ustedes en Argentina, hay muchas carreras de bicicletas y se ven a las marcas. Sí, sí, se ven a las marcas, pero la población en sí no tiene la cultura, como en otros países, de pronto, de trasladarse en bicicleta. Ah, bueno. En su vida cotidiana. Sí, más deportivo. Es más deportivo. ¿Con quién mantienen fluidos lazos comerciales Taiwán? Bueno, nuestro país, como te comentaba antes, que somos un país de libre comercio y relacionamos con cualquier país que le gustaría hacer compras o ventas a nuestro país. Desde este momento, nuestro comercio mayoritariamente es con China. Bien. Aproximadamente el 40% de nuestro comercio es con China. Sí. Para darte un dato, nuestro comercio es puesto 16 del mundo. Nuestro comercio del año pasado llega a unos 500 mil millones. El intercambio comercial. El intercambio comercial. En total, no solo con China. No, en China el 40%, entonces sería como unos 200 mil millones. Bueno, a ustedes el estrecho de Taiwán nos separa de 200 kilómetros de China, ¿no? Ah, sí. Es muy interesante porque a nosotros nos cuesta, por ahí, entender la situación jurídica y diplomática. Es compleja porque, a ver, ustedes en Taiwán es como que pertenecen a China pero que tienen una diplomacia independiente. Bueno, vinimos de China por unas cuestiones de guerra civil. Pero después de esa guerra civil, después de 1945 nos separamos y decimos que nos independizamos. ¿En el 46? Sí. ¿En el 46? En el 45 en ese año. Y en ese momento, como China está cerrado al mundo, y nosotros, por gracia de esa oportunidad, pudimos relacionarse con todo el mundo. En ese momento, teníamos mucho comercio con Estados Unidos, con Japón, y por algunas ayudas financieras de Estados Unidos pudimos ser uno de los líderes del mundial. No sé si has oído como los cuatro dragones de Asia, que somos uno de ellos, que pudimos mantener un crecimiento, alto crecimiento y ser uno de los líderes del mundo. ¿Dónde está el secreto? ¿En la educación? Sí, la educación es un componente importante. Otra razón que puedo pensar es que, como somos una isla, dependemos del comercio. Tenemos que salir al mundo y trabajar mucho, como nuestros empresarios, como la de mis padres, mis abuelos, tienen que salir con una maleta y irse a Estados Unidos, a cualquier parte del mundo y a explorar nuevos mercados. Los primeros inmigrantes aquí a Argentina llegaron unos 40 años antes. En ese momento no hay ningún chino de China continental, todos son de nuestra patria, que empezaron de cero, que empezaron de negocio de supermercado, de restaurantes. Que son los dos rubros donde se destacan, ¿no? Sí, se destacan en ese momento. Ahora son, ahora como ya llegaron a la segunda generación y los de la segunda generación están como, ya están cambiando de rumbo, como están haciendo comercio, están haciendo fábrica y también hay profesionales de abogados, consultores. Claro, ya se van diversificando. Sí, ya están diversificando y ya están como adaptados a la sociedad. Y también ellos serían un puente importante para nuestras empresas, para que puedan venir a Argentina, que puedan facilitar mucho el conocimiento de las reglas de ese país. Enrique, ustedes tienen mucho interés de establecer un comercio con Argentina. Argentina se está abriendo. Hoy está focalizado el comercio, la intercambio con China. Hay acuerdos comerciales. Ustedes también quieren intervenir en esto, ¿no? Bueno, hacer el negocio con Argentina es importante, porque Argentina, como decimos, hay 40 millones de habitantes, que no es algo muy importante para el negocio. Y ojalá que el año que viene el mercado argentino podría abrirse más y allí podría haber más inversiones de nuestro país. De este momento, la mayoría de nuestras inversiones de nuestro país va a Brasil, va a Chile, va a Pelú. Y están observando cómo cambiará Argentina. Claro. Las nuevas elecciones le generan a ustedes una expectativa para ver cómo queda el escenario político. Claro. Es como todo el mundo está viendo a Argentina en este momento. Bien, bien. Ahora, cuando ustedes hablan de comercio, es no solo comprarse, sino también vender. El comercio es una cosa fluida. Ustedes pertenecen a la Organización Mundial de Comercio, o sea, que se rigen por las leyes comerciales internacionales. Sí. Yo hace hincapié en esto de la educación porque estaba diciendo que ustedes obtienen las más altas calificaciones en las pruebas mundiales, sobre todo en matemática y ciencia, ¿no? Entonces, o sea, educación, la conciencia de eso que son una isla tienen que salir a vender. O sea, que comprenden muy bien lo que es esto del comercio mundial, ¿no? Es un poco el secreto de cómo el país se ha desarrollado y es uno de los cuatro tigres asiáticos. Bueno, yo creo que trabajar duro es uno de los métodos de éxito, ¿no? Y también la confianza de trabajo. Yo creo que los tabaneses trabajamos con calidad y también con confianza con sus partners, ¿no? Sí. Y eso también ayuda mucho al crecimiento. Evidentemente que ustedes son importadores natos de lo que son materias primas. Sí, correcto. Y exportadores de todo lo que es manufactura y productos industrializados. Sí, de electrónica, de componentes. En la Argentina lo que exportamos más desde el año pasado son como materias de circuitos integrados, como partes de piezas para manufacturas de celular o de notebook. Y también vendemos materia prima para hacer plástico, como PET. Y, sí, de como esas cosas. Bien. Y lo que compramos mayormente de Argentina son como materias primas. El año pasado fue cuero el primer lugar. Pero antes siempre serían los como soja, maíz, que son las cosas que necesitamos de nuestro país. Sí, que deben tener un alto consumo ustedes en la dieta de ustedes, lo que es la soja y el maíz, ¿no? Bueno, un dato que me gustaría compartir también, como somos miembros de la OMC. Y nosotros nos gustaría siempre relacionarnos con el mundo, con los países, negociando un acuerdo de libre comercio bajo este marco de la OMC. Por ejemplo, el año pasado pudimos concretar dos acuerdos de libre comercio, uno con Nueva Zelanda, uno con Singapur. Y, aunque esos dos países no tienen relación diplomática con nuestro país, pero dentro de ese marco pudimos estrechar nuestra cooperación, nuestra relación. Y pensamos que Argentina, como también es miembro de la OMC, podemos tener más relación en este marco. Bueno, que estas visitas y estas rutinas que ustedes realizan sirvan para eso, ¿no? Claro. Pero, obviamente, has visitado otras provincias. Sí. Tuve mucha suerte de poder recorrer un poco el país. Y, la mayoría, me parece que Argentina es un país muy grande. Sí. Que es como cien veces más grande que Taiwán. Y tiene de todo. Y sí, les felicito que tienen tanto soja. Sí. Y tanto vaca. Sí, tenemos un buen medio. Todo para comer, para alimentar vuestra patria. Claro. Sí. Y para exportar al mundo, ¿no? Sí, sí. Una gran producción. Claro. Bueno, Enrique, Juan, fue realmente un gusto poder conversar con vos. Ah. Y mucho éxito en esta visión comercial. Gracias.